Probabilidad Juego matemático entre tú y yo Si existe la vida también el amor Si es cierto que vivo que viva el amor Ir a Nueva York Y no ver la estatua de la libertad Pretender ser ave sin poder volar Que el agua de mar no me sepa sal Lógico sería conocer y no querer estar contigo Amarte y no quede tu amor grabado en mí Como un tatuaje Ilógico, ilógico Ilógico sería no amarte Ir a Nueva York Y no ver la estatua de la libertad Pretender ser ave sin poder volar Que el agua de mar no me sepa sal Ilógico sería conocerte y no querer estar contigo Amarte y no quede tu amor grabado en mí Como un tatuaje Ilógico, ilógico Ilógico sería no amarte Un saludo para todos los seguidores del Pega Pega Desde las instalaciones de Balcón Musical Desde Houston, Texas ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video.